En el segundo trimestre del control prenatal evaluaremos el desarrollo y el crecimiento del feto de 16 a 27 semanas de gestación a fin de valorar su estado de salud. Enfocaremos las técnicas del control del desarrollo del feto y las orientaciones pertinentes a esta etapa. El feto se desarrolla hasta alcanzar 17 centímetros a las 16 semanas y para las 27 semanas su medida se duplica, desarrollándose rápidamente hasta los 32 centímetros. El peso también aumenta de los 100 gramos hasta los 700 gramos a las 24 semanas. Al llegar a las 20 semanas ya será posible escuchar los latidos del corazón mediante un fetoscopio. En esta etapa el cuerpo de la madre se mantiene en relativa estabilidad.